El día que yo me muera Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Y amanecer por las calles, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta jalar la banda por todita la región Me alegra tratar amigos que les abre el corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas con mi negra consentida Ya con esta me despido, amigos de la parranda Y solamente les pido que me entierren con la banda